Gracias a todos por vuestra asistencia a este acto. Bueno, para mí es una gran satisfacción poder presentar este partido entre el Hércules y el Jove Español. En primer lugar, por la figura de, recordamos el cuarto de morir a José Ramón García Antón, una persona muy conocida en la localidad, sobre todo un gran amigo y muy buena persona, y también al que le demos mucho, no solo en San Vicente creo, sino en Alicante y en la Comunidad Valenciana. En segundo lugar, lo que quiero es agradecer al Hércules y al Patronato y al Ayuntamiento su colaboración para poder realizar este partido, puesto que sin ellos sería imposible. El Ayuntamiento y el Patronato, que son nuestro primer patrocinador, una vez más nos muestra su apoyo, nos facilita sus instalaciones y además también en este caso pues aquí también para poder realizar rueda de prensa y por supuesto sin su ayuda y colaboración sería imposible. Y el segundo lugar al Hércules, que también una vez más viene a realizar este partido, nos presta su equipo para poder presentar el nuestro ante la afición y además en este año creo que con un doble motivo, porque como sabéis también, y aprovecho para recordarlo, hemos firmado un acuerdo de colaboración, nos hemos convertido en filiales del Hércules, creo que es un acuerdo que nos puede beneficiar a los dos equipos, el Hércules va a poder tener una serie de jugadores que va a poder rodar en un equipo de tercera división y nosotros pues nos aprovechamos precisamente de esos jugadores que seguro que nos van a aportar calidad y nos van a ayudar en nuestra temporada. Por venir aquí a todos, sobre todo un día muy especial también para ella, para saber que tenemos este trofeo. Y la verdad que todos los años hemos sido invitados y este año más motivo que nunca, porque el español de San Vicente es filial de Hércules y siempre hemos estado aquí colaborando con el español de San Vicente este año con más motivo que nunca. Espero que el partido sea para disfrutarlo y para que estemos todos lo mejor posible. No tengo mucho más que decirlo, sino agradecerle a Luisa, a la alcaldesa en este momento, pues agradecerle siempre todas las prestaciones que nos hacen y que nos apoyan y que nos ayudan. Desde los dos clubes, tanto al presidente del Hércules, Club de Fútbol, como al del español de San Vicente, pues que todos los años tengamos este encuentro deportivo en nuestro municipio. Y ya va siendo, como se suele decir, un clásico. Este año, como ha dicho el presidente del Hércules, con más motivo, porque nuestro equipo español de San Vicente, pues han firmado un convenio y es un equipo filial del Hércules, lo que significa que somos algunos de los jugadores que destaque posible cantera de un equipo de superior categoría, lo cual siempre es importante para los equipos de los municipios más pequeños, en este caso, pues San Vicente de la Azul. Deciros que me alegra el hecho de que ya las cosas que se vienen repitiendo y que salen bien, pues yo creo que es de agradecer. A mí aún no se me han borrado los 11 o 12 penaltis que el año pasado tuvieron que hacer para poder finalizar el partido. Cada equipo, porque, bueno, eso quiere decir que no tenían ganas de marcharse, o han a gusto, y al final creo que lo tuvimos que lanzar, y que fuera cara o cruz. Bueno, esto es una anécdota de las muchas que seguramente surgirán en el mundo del balompié, pero sí de aprovechar esta comparecencia, pues para animar a todos los aficionados al deporte del balompié a que acudan a este partido del Hércules junto al Español de San Vicente. Animarlos porque yo sé que San Vicente tiene muchos seguidores del Hércules y también seguidores del Español de San Vicente. Yo creo que si todos hacemos fuerza, presidente, pues yo creo que el Hércules puede seguir por la senda que todos queremos, y es que siga subiendo, siga extendiendo, siempre por el buen camino. Bueno, o sea que yo estoy segura que afición al Hércules no le falta, y vamos a ver si tenemos un poquito de suerte, que también hace falta en este deporte, que vamos a ver si entre todos podemos ayudar a que el equipo siga para arriba. Muy bien, ¿alguna pregunta? Gracias. 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 Gracias.